hola buen día a todos espero que estén bien bueno como siempre siguiéndonos por las efemérides de roviro hoy 4 de junio pero de 1830 fue el día del vil asesinato del gran mariscal de yacucho antonio josé de sucre como todos sabemos pues eso ocurrió la selva de berruecos al sur de colombia cuando sucre iba camino a reencontrarse con su familia en quito y bueno los enemigos de bolívar y de él y el proyecto de la unificación de colombia veían en sucre a un posible heredero a quien iba a ser capaz de tal vez reorganizar fuerzas y tratar de reimponer el proyecto de colombia y bueno decidieron acabar con su vida los autores materiales del asesinato sucre fueron muy bien identificados eran de apellido erazo sarría y el coronel venezolano apolinar morillo quien lamentablemente pasa la historia como justamente el hombre que le da el tiro fatal a sucre en el pecho y bueno es capturado mucho tiempo después y fue ejecutado en 1840 con respecto a la autoría intelectual ha habido discusión pero hay que decir que el propio morillo acusó directamente a josé maría obando de haber sido quien los buscó y los organizó para ejecutar el asesinato obando era un hombre muy polémico había sido realista teniente coronel hasta 1822 ahí se volteó y como tuvo participación en algunas acciones decisivas para terminar de acabar con los españoles en colombia pues santander lo promovió conspiró contra bolívar en 1828 pero bolívar no solamente lo 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 perdonó sino que lo nombró general e incluso lo puso de comandante general del departamento del cauca en 1829 posición que precisamente aprovecha para planificar y ejecutar el asesinato de sucre el otro que ha salido señalado siempre es el general venezolano juan jose flores que era el jefe del departamento de ecuador y que bueno le atribuyen el hecho de que veían su crea su rival potencial por su proyecto político y bueno dirigiéndose sucre hacia quito iba a ser una ficha incómoda para él y por eso se dice que él era el principal beneficiario de ese asesinato y además se había intercambiado mucha correspondencia con obando bueno bolívar está en cartagena cuando recibe la noticia y exclama ya enfermo triste solo como estaba pensando en el exilio se ha derramado dios mío la sangre del inocente abel por eso sucre además de gran mariscal de yacucho se le conoce también como el abel de américa por último una anécdota rápida los restos del mariscal sucre se extraviaron incluso en algún momento pretendieron pasar una osamenta falsa como la osamenta de él y se descubrió que no era y finalmente se determinó cuáles eran sus restos a través de un elemento clave que no solamente era el de bueno unos restos de hombre con una edad muy parecida a la que tenía su creen el momento de su asesinato 35 años sino que fue clave el elemento de los rastros que había dejado en el hueso de su brazo el tiro que recibió en el motín de chuquisaca en 1828 cuando hubo una insurrección para sacarlo de la presidencia de bolivia bueno eso es todo por hoy estimado amigos muchas gracias un abrazo todos y y